Bueno, querida familia franciscana, queridas comunidades de terciario franciscano, sé que están en Merlo, así que en primer lugar les quiero decir bienvenidos a San Luis. Esta es su casa. Aparte de disfrutar de nuestra hermosa geografía de la Villa de Merlo y de respirar ese buen aire, realmente me alegro mucho que puedan tener un espacio de verdadera fraternidad y eclesialidad y reflexión. Osvaldo me invitó y la verdad que en algún momento me entusiasmé en poder acompañarlos el domingo 8 de septiembre, pero después me di cuenta que es el Día de la Vida Consagrada y que, bueno, justamente tengo que estar acompañando a toda la vida consagrada de aquí de nuestras dioses y de San Luis, así que, bueno, estaré ocupado en esos menesteres. Sé que van a trabajar, a rezar y sobre todo reflexionar sobre temas que tienen mucho que ver con el aterrizaje del Evangelio, con la llegada a las verdaderas periferias, que las periferias claramente no es una cuestión de kilómetros, sino que son distancias, abismos que a veces se van generando en nuestras sociedades, en nuestro corazón, en nuestras familias, en la iglesia. Y el Papa quiere que justamente vayamos y salgamos hacia esos lugares. Y el Evangelio que siempre nos habla de aquello que San Francisco de Asís olfatió también, el olor a la pequeñez, el gusto por la opción de verdad por los más pobres. Un corazón sensible, unas manos abiertas, esperando a que no tengamos que recibir, sino que salgamos al encuentro. Ojalá que la reflexión de estos días y el trabajo en comunión que hagan ustedes desde los distintos lugares de donde provienen los lleve a un factor común de comunión con nuestro Papa Francisco y con cada una de sus iglesias locales. Así que, bueno, los acompaño de un modo muy en especial, que en esta fiesta de la Natividad de la Virgen, bueno, también ustedes sientan que la Virgen María tiene que nacer en el corazón de ustedes para que junto a María estén con Jesús y con Jesús estén desde y para los más pobres. Les mando un fuerte abrazo, les doy una especial bendición y que San Francisco de Asís renueve en cada uno de ustedes el carisma que él recibió y por medio de ustedes lo puedan hacer actual en las sociedades, en el tiempo y en el mundo por donde nosotros transitamos. Nuevamente, bienvenidos a San Luis, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.